¡Ahí vamos! ¿Por qué no quedas salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaré a toda mi vida? Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama ¿Por qué no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa Que no está tan rota? Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar ni un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras te espero Por ti me muero y no quiero seguir así Báilalo salvo ¡Botetón! Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir Bebiendo de esta copa que no está tan rota Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Ay, quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque en esta vida no quiero pasar ni un día entero sin ti Ay, porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras te espero por ti me muero Y no quiero seguir así Y no me vengan a hablar de amor Que tengo un jardín de flores ¡Suscríbete!